¡Suscríbete al canal! No lo entendemos. Y beber a morro ese chorro de emoción si logro mis metas. Soy afortunado de tener a mis amigos y a mis padres, hermanas y una novia que me aguante. El sonido relajante de las olas del mar y quitarme los zapatos al llegar de trabajar. Reír hasta llorar, recordando viejos tiempos. Sonreír al cantar las canciones de mi abuelo. Vuelo cuando subo junto a cena un escenario. Volver a ser un niño en su mundo imaginario. Deporte a diario, a cambio no espero nada. Siempre saco un pie por fuera de las sábanas. Solo disfruta que los tienes delante. Son pequeños momentos que sirven para coger aire. Discruta, olvídate del resto. Aprende a reír y a soñar despierto por eso. Discruta, olvídate del resto. Que los problemas creces y piensas en ellos por eso. Discruta, olvídate del resto. Aprende a reír y a soñar despierto por eso. Discruta, olvídate del resto. Hoy solo importa que muevas el cuello. Cuello. Suena una canción y te recuerda un gran momento. Y te alegra el día y no exista sufrimiento. Un mensaje de alguien que te quiere. Que solo quiere saber si llegaste bien por eso. Discruta de cada sonrisa con los tuyos. Que cantar bajo la ducha sea tu mejor escenario. Saltarse los horarios, los días que sean duros. Y tachar los días para el verano en el calendario. Me meto al coche y empieza a llover. Pillo los semáforos en verde. Hoy llego a comer. Vaya día redondo, parece que no haya fondo. Pero llego a casa, coño, y me ha subido el alfiler. Pero qué mata, con esto me relajo. Escribiendo en un parque o en la playa. Mientras tanto me quedo un ratito más bajo la manta. Que hacer rasca y dejar que el sol me despierte el muy cabrón. Reviento el plástico de las burbujas. Cojo una botella, bebo a morro y me siento mejor. Dar abrazos de esos que estrujan. Cantar la letra entera que sabes de una canción. Decirte quiero a quien por miedo nunca le has dicho. Reírte sin pensar que los demás te están mirando. Dejar correr el agua caliente bajo la ducha. Son pequeñas cosas de la vida y hay que disfrutarlo. Disfruta, olvídate del resto. Aprende a reír y a soñar despierto. Por eso, disfruta, olvídate del resto. Que los problemas creces y piensas en ellos. Por eso, disfruta, olvídate del resto. Aprende a reír y a soñar despierto. Por eso, disfruta, olvídate del resto. Hoy solo importa que muevas el cuello. Disfruta, olvídate del resto. Aprende a reír y a soñar despierto. Por eso, disfruta, olvídate del resto. Que los problemas creces y piensas en ellos. Por eso, disfruta, olvídate del resto. Aprende a reír y a soñar despierto. Por eso, disfruta, olvídate del resto. Hoy solo importa que muevas el cuello. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.